Hola chicos que tal, espero que estéis muy bien Yo la verdad muy contenta porque estoy de nuevo por estos mundillos Como ya sabréis a lo mejor tengo un vídeo, dos, no sé Estoy intentando de a lo mejor grabar más cuando tengo tiempo libre y demás Pero bueno, el vídeo que os traigo hoy es un super haul Esta vez es de ropa pero también tiene más cosas variadas que os quería enseñar Y si queréis que os enseñéis la joya de la corona de este vídeo ya sabéis Quédatela hasta el final del vídeo A donde más he comprado y más cosillas que tengo que enseñaros es de Primor Y lo que me compré, yo por ejemplo a mí me cuesta mucho coger el morenito Aunque no lo parezca yo estoy morenita Porque es que yo estoy más blanca que la leche, vaya Entonces pues me compré este de aquí que es un procedador, un A6 de bronceador de Bavaria Y me lo compré en Primor porque no sé, este ya anteriormente lo había utilizado a otros años Y me costó 4,95 No sé, la verdad es que lo quería de coco porque huele súper bien Y la verdad es que hace su efecto de atraer más el sol Aunque utilizando protección y demás No os pongáis ahí a tope y ahí me voy a coger todo el sol para mí No, utilizar vuestra crema y demás Que después de que alguna de ellas me diré No, pues esto es más No, yo me junto a mi crema y demás Y después pues esto Y pone hidratación activa y con acelerador del bronceado Y bueno, pues la verdad es que está muy bien O sea, a mí me encanta sobre todo por el olor Y me lo pillé Lo voy poniendo aquí atrás porque tengo como varios pupurris de cocillas Y eso También me compré esta colonia de aquí que es de sandía De esta que cuestan un euro Que están normalmente como los estantes de un euro y demás Y pues me la compré, me compré esta y también otra de frutos rojos Que es igual el bote pero pone frutos rojos Y huele obviamente a frutos rojos Y Samuel se la compró para el coche Porque le gusta que huele a bien y demás Que después no huele el coche a eso No me pregunto por qué Pero se la compró Y esta pues me encanta porque igual la sandía No sé, es muy fresquita así para el verano Y la verdad es que me gusta mucho Y es de Taiyong Bueno, no sé cómo se dice Pero de esa marca De esta que cuesta un euro Después de mí me compré Como ya sabréis Yo tengo la mascarilla de Beauty Formula Pero la misma Pero en mascarilla Entonces necesitaba Bueno, también quería un foliador de caras y demás Entonces pues me compré este de aquí Que deciros que no me gusta mucho Porque es como No lo voy a sacar porque eso Pero no es líquido, ¿vale? Si tenéis esta misma mascarilla Es igual En el sentido del tacto Y de los Como pastosilla Es lo mismo Solamente que traen los Los granos Los efectos de foliación Y la verdad es que se te queda como muy Muy suavecita cuando se te quita Pero no sé Hay otros foliantes y demás Que me gustan más Como que es más ligero Y te nota la cara más fresca O sea, la verdad que no Pero la verdad que sí te saca Si te folia bien la cara Porque te sale más granito Y demás que eso es de limpieza Entonces pues no sé Tengo un amor Odio con esta Porque te Te limpia bien Pero después el tacto de la cara Parece que te ha pegado Y tu aceite Pues lo mismo No tanto Pero de los suaves Que te lo dejas Y los pastosilla Que pues parece eso Sin embargo a mí La mascarilla de este Me encanta Porque cuando te la quita Te queda súper limpia Es normal Como si te secas la cara Pero después quitársela Se te queda súper bien Pero no sé Y esta me la compré Por un euro y medio No sé si Si sabéis otras así De la misma marca No sé por qué esta marca Me gusta mucho Pues decírmelo abajo En los comentarios Y la probaré ¿Qué más? También me compré Porque yo como sabéis No utilizo base de maquillaje Ahora en verano Ni nada Porque no sé En invierno No es una misma más Pero porque como soy tan blanca Pero es poco estimada Y pues esto Y me compré Este cover stick Que es un corrector Y me lo compré En el tono 1 Porque como estoy tan blanquita Pues esto Y la verdad es que me encanta Creo que costó 2.49 O cosas así Y la verdad Súper barretico Y me encanta Porque son estos Así que es como Un pintalabios Y le saca la barrita Y esto Y la verdad es que cubre Para el precio Y para Y para lo que digamos En sí Cubre bastante Yo muchas veces Cuando salgo Tampoco me he hecho Base de maquillaje Solamente me aplico Este y me he junto Los polvos Y la verdad es que me gusta Como me queda Y pues nada Un corrector normal y corriente De este Este que te había dicho La marca Después también De De Primor Me compré Este pack De aquí Que Creo que estaban A 3.99 Creo que eran 4 euros Tanto el shampoo Como la mascarilla Y como ya sabré Yo me corté el pelo Porque No sé Lo voy a explicar En un vídeo No sé si lo voy a subir Antes que esto O después Entonces pues ya lo veré Y entonces pues quería Empezar a cuidármelo Que yo tenía Yo me lo cuidaba Y me estaba cayendo abajo Porque me he lavado el pelo Utilizando muy poquito Pero no sé Es este que De L'Oreal Yo antes utilizaba otro Que es el rojo Que es de 4 funcionos No sé Y no sé Pero me gusta la mascarilla La verdad que te deja el pelito Muy suavecito y demás Y no sé Ahora es muy muy chifo Y bueno último Como ya sabréis Yo la crema que utilizo para la cara Aunque ahora muchas veces Me he olvidado esta de aplicármela Porque es que No sé Pues es la Nivea de este soft Yo me la compro así en pequeño Para que me quepa en el tocador Porque es la que me aplico en la cara Y pues de esta que cuesta un euro Y la verdad que me encanta tanto El olor El tacho así de suavecito Y de Que no es como la Nivea normal azul Sino Esto es más Menos Pegajosa Menos ¿Ustedes ya me entienden? Después del Mercadona Me compré solamente dos cositas Esto no lo he vuelto yo a ver Pero yo por ejemplo Para cuando salgo así En el sol y demás Como yo tengo Bueno ahora no se me nota Porque es más morena Pero yo tengo pequita Entonces pues mayormente Cuando está empezando así en el verano O para así en para diario Me aplico una crema Que tenga a lo mejor Poca protección No en este sentido Para no lluvito blanca Pero me compré esto de aquí Que es una leche solar Que pone para pieles bronceadas Y es media Es 15 de protección En 15 Y no sé A mi la verdad Que me gusta mucho Porque huele de verdad a coco Y no sé La verdad es que no te dejas la cara Como en las cremas En fide estas Que tú te la aplicas Para ir a la playa Para no quemarte No te la dejas Si no lo echas más ligerito Y no sé Me costó 90 centimos No sé si aún está Pero no sé La verdad es que a mi me encanta Y es verdad que Que no sé Que te broncea Pero no te quemas Y si te dejas Todos los mofletes colorados Como en mi me gusta Este protección Bueno este condicionador Protección del cabello Que están expuestos al sol Porque no sé Yo Este me gusta Sobre todo lo que más me gusta Lo que más me gusta es lo que huele a playa Bueno obviamente no huele a playa Sino que lo relaciono a lo que pasa Pero es de coco Y con otro aroma No sé Pero huele a coco Y la verdad es que me encanta Me costó 1.99 Y la verdad que para el pelo Pues si Va bien A mi me gusta mayormente Más el olor Que lo que hace Enciende el pelo Porque yo tengo Este de 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 peluquería Pero esto es como una crema pastosa Entonces obviamente Te deja los pelos Súper lisitos Y súper bien Lisitos en el sentido De suave Que no me hace muchas veces prestar Y esto Pero ya se me estaba acabando Y esto me costó Me parece que 10 o 15 euros Y yo Joder 10 o 15 euros No me lo ha explicado Que tampoco tengo el pelo tan mal Entonces Decidí probar por este Y la verdad es que Mi pelo no se ha puesto Más rubio Ni anaranjado Que ya sabréis Que las que tenemos Muy chistes Y demás Pues bueno así Y la verdad es que me gustó Y yo creo que volveré a repetir Porque por el olor y eso Me gusta Después del chinorri Que me acabo Mira el espejo Y me acabo de dar cuenta Me compré Estas del Pad y además No sé como ustedes Las solís y llaman Y me costó 60 céntimos Sí señores 60 céntimos Porque como ya sabéis Me he cortado el pelo Y ahora pues necesito Tener más pelpas en mi vida Y entonces pues me compré Estas de aquí Que no sé Me gustó Porque trae como un alambre Muy finito Pero lo trae por dentro Y tú ya te lo ha moldeado Como tú quieres Te hace el nudo y demás Y por 60 céntimos La veis así un poco mona Así en celeste Con los labios así En roces Y digo yo esta Me la tengo que llevar Y también me compré Este pintaguña de aquí Que es un rosa O sea a mí me gusta Es de la marca este Cosmetic Paris Asif Paris Como ya sabréis A mí no me gusta comprar Muchas cosas de los chinos De las uñas y demás Porque no lo veo Que a lo mejor sea bueno No sé Pero no sé Lo vi Y me gustó el color Y por un euro Pues me lo traje Y la verdad es que dura En parte así Dura bastante Y no sé A mí no me han puesto malamente Las uñas ni nada Y por lo tanto Pues me lo traje Esta vez Solamente de primera Me compré Una cosita Que fue esta de aquí Los algodones Como ya sabréis Creo que cuestan Estos 75 céntimos Y pues yo me lo compré Porque es que me encantan Estos algodones Vienen cocido Y no sé Para desmaquillar Y demás Me gustan más Que los que vienen Así en 5C Y pues ya sabéis Todo el mundo Creo que está Asegurado con estos algodones Y yo también Y después ya Por ropa Me compré Del Breja Me compré Esta camiseta De aquí Que la verdad Que la verdad Me gustó muchísimo Bueno Yo la vi Y yo digo No sé No queda tan guay Para vestir Pero la verdad Que una vez puesta Queda súper súper bien Y la verdad Que a mí me gustó Y costaba 12,99 Pero yo me la traje Aunque no estáis puestos Por 3,99 No sé si la podría Aprender ahí en el ticket Y pues Lo que pasa Es que me está Un poquito grande De tirante Y entonces Pues le voy a decir A mi madre Que mi cosa Como aquí tiene Una de hecho Pues que le meta Más para que me queme Ajustar Pero no sé La vi súper mona Ahora me la veis puesta Que al final del vídeo Os enseñaré así La ropa puesta Como ya sabré Y no sé Me gustó bastante Y tampoco Por 3,99 Me lo traje Y también me compré Esta camiseta De aquí Que es así Un top también Que para salir así Me encantó Y es también Del brecha Y me costó Creo que fue 5,59 Estaban a 12 O 15 también Y eso Pero yo fui muy lista Y mira Lo que le hice Con una porcera Que llevaba Porque la trené Obviamente Y mira Le saqué Todos los hiros Por una porcera Que llevaba Yo creo que se lo voy a cortar Y si no Pues me compraré otro No sé Porque la verdad Queda súper bien Como ahora ya la veré Y no sé Pues por 5,49 O 59 También me la compré Y yo después En una tienda De aquí De mi pueblo Como yo tengo así Mucha roquilla Pues tampoco Este es hola Así de ropa Pero me compré Este vestido De aquí Que me costó 7,50 euros Y no sé Es un mono ¿Vale? Es así de Por aquí Como de palabra de honor Os lo estaba enseñando Al revés Muy bien Darío Pero arriba De palabra de honor Y después así de Que es un pantaloncito No es un vestido En sí Y por 7,50 euros Pues menos Y por último Ya de ropa Y de cosmética Y todas esas Me compré Este labio de aquí Dalio Spray Que es el que llevo Ahora mismo Que mucho de ustedes Creo que salí por el nacho Me lo preguntaste Pues me compré Este de aquí Me costó 68 centimos Y es en el tono 25 Como ya sabré Yo tengo otro Pinta labios de estos Que me encanta Porque la verdad Es que te dura mucho En el labio Y es el tono 32 creo que Y me gusta mucho No sé si será muy bueno Para los labios A mí por ahora No me han hecho nada Pero tampoco Me fío mucho yo de esto Pero no sé La verdad es que dura Bastante en gómez Y demás Y te dura en el labio A ver Que a lo mejor Quiere no En un rojo que tengo Se nota más Pero este Si gómez y demás No se nota tanto Que este te ha ido Y no sé Me gustó Y creo que me va a pillar Más de esto Y ya por último Os tengo que enseñar La joya de la corona Que está durmiendo Mira Os voy a enseñar Con el vídeo Os voy a hacer un vídeo Si yo me pidiera Cómo está ahora mismo Hola Yo estoy grabando por aquí Y está ahí durmiendo Pero les voy a enseñar A que lo veáis Draco Rey de mami Mira Es que estaba durmiendo Mira que bochita Mi bebé Tiene Un mesecito Y diez días Yo me lo recogí Con un mes Y ocho días Es un America's Tampo Blue ¿Vale? Se está quedando el mío Lo sé porque tengo el aire puesto Y está aquí Vamos Gozándolo Y tiene Nada Un mesecito Y diez días Y bueno En realidad no es mío Bueno es mío Porque es un ají Obviamente Pero se lo regalé A Samuel Porque Como ya sabréis En el blog Él no se enteró Y Porque no ven Y demás Y muchos de ustedes Como ya sabréis Yo lo pregunté Y Chloe Por si Y pues La mayoría me dijeron Que sí Que se lo regalara Que le hacía mucha ilusión Y demás Y otros me dijeron Que no que era mucho Perro por un piso Pues no sé Yo me guié Por lo que yo quería Y demás Y no sé Yo sé que le hacía mucha ilusión Le iba a comprar cosas Para el coche Pero sabía Que a la montante Lucía no lo hacía Como un perro Y como quería Una America's Tampo Pues Se lo regalé Anticipado Su cumpleaños El 31 de agosto Pero se lo regalé antes Porque ahora está de vacaciones Y yo digo No sé, para que Como que la disfruten Más de pequeño Y demás Y pues esto de aquí Y no sé Yo estoy enamoradita Del Golding Flom Este de aquí Después no tanto Que lo ve Me están meneando la cámara Y esto Y pues nada Aquí Que lo regalé Más no te puedo coger Vente para que hay Tanto en el vídeo Y yo creo que hasta aquí Ha sido el vídeo de hoy No quiero que sea muy largo Creo que se me ha hecho Bastante largo Y nada Quédate Espero que os haya gustado Que me dejéis abajo En los comentarios Si os gustan Estos tipos de vídeos Así más No todo Dejo de ropa Y demás Si sabéis Una así Mascarilla Para las jales De foliación También dejádmelo Abajo en los comentarios Decidme tanto Lo que os guste Y lo que no os gusta Del vídeo Para poder mejorarlo Y demás Y nada Espero que os haya gustado Este poponcito Que se llama Draco Es uno más en la familia Que lo veréis Por los vlogs Y nada Que hasta chicas Espero que os haya gustado Que en la casita de información Voy a dejar Todas mis redes sociales Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Un bechito Drago a la cámara Un bechito Un bechito Un bechito Un bechito Un bechito Un bechito